Hemos planteado también un conjunto de reparos, particularmente con el diputado Morano, en lo que dice relación con el retroceso de derechos, que significa este proyecto de ley. Nosotros presentamos estas indicaciones, las perdimos sistemáticamente en las comisiones, es cosa de revisar las actas y cuando señalamos que aquí hay un retroceso de derechos, nos estamos refiriendo particularmente a todos los trabajadores y trabajadoras que trabajan en corporaciones municipales, que no son pocos y que hoy día tienen sindicatos, tienen derecho a la negociación colectiva y por lo tanto cuando pasan a esta nueva modalidad lo hacen retrocediendo derechos y por lo tanto a nosotros nos parece que no tiene ninguna presentación que en un sistema democrático como el nuestro se permita legislar respecto de iniciativas que significan retroceso en esa materia. Pero también quiero señalar en que si se logra resolver estos temas, nosotros lo vamos a seguir planteando, lo perdimos en la Comisión de Educación, lo perdimos también en la sala, esperamos hacer mayor conciencia, pero creo que es una necesidad muy importante avanzar en el proceso de desmunicipalización, porque hoy día las situaciones graves que vemos en Tierra Amarilla, por ejemplo, en la región de Atacama, en donde los maestros no han logrado tener al día sus pagos remuneracionales, sus cotizaciones previsionales, los créditos que tienen con distintas cajas, es una situación compleja, pero no es un hecho aislado, hoy día se vive de una manera muy dramática en San Fernando, y eso da cuenta en que el Ministerio debiera tener mayores atribuciones para poder intervenir y tal vez alterar lo que fue este plan inicial de desmunicipalización y concentrarse en aquellos territorios que hoy día enfrentan situaciones mucho más críticas de malas administraciones.